Porque quiero también que tú me des ejemplo de qué podemos comer día a día, por dónde se empieza, porque yo sé que un cambio radical como que espanta a una persona y uno dice, chao, no puedo, es demasiado. ¿Cómo podemos empezar día a día? O sea, ¿qué es lo más común que cada persona latina tiene en su cocina, ya sea en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en la China, que puede empezar por lo menos a agregarle eso a su dieta y así puede restar todas las cosas que no son saludables? Sí, ¿me escuchás? Porque estás floreciada. Ay, me escuché, hay un delay, ¿me oyes? Sí, te oigo, ¿pero me escuchás? Sí, sí, te escucho. Entonces yo quería dividir las cosas en cosas simples que uno puede hacer, que son gratis y las puede hacer cualquiera. Después en cosas de la primer farmacia, que es tu cocina. Sí. Después en cosas de la farmacia de suplementos y después en cosas de tecnología. Perfecto. Las cosas más simples que uno puede hacer y todo lo que voy a decir parece muy simple, pero está todo avalado por muchos estudios científicos. Claro. Dormir, moverse, hacer ejercicio, pero no demasiado porque tampoco querés agotar el cuerpo y no darle la energía necesaria al sistema inmune, ¿no? Ejercicio. Salir afuera, estar al aire libre. Hay estudios... Ya sea que abras una ventana. Si vives en una ciudad como Nueva York, y yo soy de Nueva York, una vez eso, el salir para afuera no es accesible. Abre la ventana para que puedas respirar un poquito el aire, ¿no? En la pandemia del 1914-18, la Spanish Flu, lo que hacían en los hospitales en París, ponían carpas afuera y tenían los pacientes al aire libre, ¿no? Es el factor aire libre, le llamaron. Y se mejoraban los pacientes y no se sabía ni por qué, pero simplemente por estar a la intemperie, el sistema inmune se reactivaba, ¿no? Sí. Reírte, disfrutar de estar con tu familia, ¿no? Esa que tú haces muy bien. Trata. Y también, por ejemplo, meditar, ponerse un rato al sol que te aumenta la vitamina D, ¿no? Y una de las cosas más simples que uno puede hacer es no comer tanto y pasar más tiempo sin comer. O sea que... Eso, ¿cómo se dice eso? Ayuno intermitente. Ayuno intermitente. Me encanta esa frase porque yo tengo, mi mamá lo hace, ya tiene un año haciéndolo, donde mami se levanta y se bebe solamente quizás un agua tibia, cada vez que se siente un poquito como que ansosa de que quiere comer, y eso le calma mucho los intestinos, me dice ella, y ella rompe la ayuna como a las 3 de la tarde. Y ha bajado como 34 libras simplemente haciendo esos ayunos intermitentes. Y la forma de entenderlo es lo siguiente. Por miles y miles, si no millones de años, evolucionariamente, viviendo de acuerdo a cómo la naturaleza nos diseñó, nosotros íbamos en ayuno a fiesta, a banquete, cuando encontrábamos comida, banquete. Cuando no encontrábamos, ayuno impuesto por la naturaleza. Pero únicamente en los últimos 100 años estamos comiendo 24 horas al día. Nuestros genes no tuvieron tiempo de adaptarse a comer tanto. Entonces cada vez que uno come, los genes siguen pensando como hace miles de años, de que es la última comida, entonces paran las rotativas, te dejas de pensar, te tenés que dormir unas siestas y comés algo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el sistema digestivo y de absorción está gastando mucha energía que le roba a otros sistemas, incluso al de pensar. Entonces le roba al sistema inmunitario también. Cuanto más comes y estás digiriendo todo el día, más débil van a ser todos tus otros sistemas, incluido el sistema digestivo, el sistema inmunitario, pero también el sistema de detoxificación. O sea que comer menos. Y estas son las cosas que todo el mundo puede hacer. Dormir, disfrutar, reírse, caminar y moverse, estar al sol y al aire libre, meditar y no comer tanto. No, están escuchando a todos los que están sintonizados y me gusta, porque tenemos como 1.900 personas que están sintonizadas. Gracias, gracias. Esto, nosotros poder compartir toda esta información que estamos luchando día a día, aunque no somos perfectos en hacerlo, es importante que ustedes también lo sepan para que también lo intenten.